Se completaron las series con la remontada de los Tomateros de Culiacán que se llevaron la victoria 8x4 frente a los Sultanes de Monterrey la noche de este lunes. Soy Jesús Álvarez Izeido y este es el podcast de la Liga Mexicana del Pacífico. Los Sultanes atacaron al abridor Guinda Amilcar Gagiola en la primera entrada con cuatro carreras. Félix Pérez la votó con dos a bordo. Los Tomateros respondieron con dos en la baja de la misma primera entrada ante los lanzamientos del abridor José Pablo Oyervides. En la sexta sencillo al izquierdo de José Guadalupe Chávez impulsó dos carreras para darle la voltereta 5x4 y en la octava los Guindas timbraron tres más, dos de ellas con doblete de Chávez. Amilcar Gagiola apenas lanzó tres entradas en cinco hits y cuatro carreras. Aldo Monte se llevó el triunfo con tres innings y un tercio de trabajo y el salvamento para Sasagi Sánchez. José Pablo Oyervides abrió por el equipo de Monterrey con cinco entradas de tres carreras. La derrota fue para Daniel Cruz que no pudo sacar out y permitió las dos carreras en la sexta. Con los resultados, los Tomateros quedan como líderes solitarios en el standing. Naranjeros cae al segundo lugar medio juego detrás. Cañeros en tercero a un juego. Yaquis, Águilas y Sultanes jugando para 500 a dos juegos. Mayos en séptimo a dos juegos y medio del líder. Venados y Charros a tres juegos. Y Algodoneros en el sótano a cuatro juegos de la cima. Hoy martes comienzan las nuevas series Culiacán en Hermosillo, Monterrey en Navojoa, Guasave en Obregón, Mazatlán en Los Mochis y Mexicali en Jalisco. Así la radiografía de la temporada dos mil diecinueve dos mil veinte. Este fue el podcast de la Liga Mexicana del Pacífico. Soy Jesús Álvarez Iseino y nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.